con Nicolás Duzdeves, desde Ecuador. Él es comunicador social, docente en la Salesiana de Quito, en la universidad, y es especializado en relaciones internacionales. Muy buenas tardes, Nicolás. Tamara Ormeño te habla para CNC Noticias. Te agradezco muchísimo nuevamente por este contacto. Sí, Tamara y amigos Radio Escuchas, en la Argentina, un cordial saludo desde el Ecuador. Bueno, estamos a las órdenes para actualizar un poco la información de lo que ha sido el paro en Ecuador que acaba de terminar hace un par de días. Hemos leído y hemos escuchado bastante en muchos medios desde acá de Argentina que se ha logrado la derogación del decreto 883. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Sí, me gustaría dar unos breves antecedentes de lo que fue la semana anterior cuando se fue intensificando, fue escalando este conflicto que había comenzado el 3 de octubre pasado con las manifestaciones en contra del gobierno por lo que se consideraba un paquetazo de medidas antipopulares, de corte neoliberal, etc. Esto fue subiendo de tono la asamblea de la CONAIE, la principal organización indígena del Ecuador se reunió en la Casa de la Cultura, que es un gran coliseo que fue básicamente la asamblea donde ellos manifestaron su posición tajante de no aceptar este retiro del subsidio a los combustibles, especialmente la gasolina extra y el diésel. Yo estuve aquí, estuve cubriendo con otros colegas de esa rueda de prensa, había un ambiente bastante pesado, bastante hostil, hacia, en contra, digamos, del gobierno. Bueno, las manifestaciones siguieron en aumento el día viernes y llegaron a su culmen, a su clímax del día sábado 12 de octubre, que coincide además simbólicamente con el recuerdo de la llegada de los europeos a América. Entonces, eso fue también un tema que los manifestantes lo tomaron como un elemento simbólico con el cual lucharon con más fuerza. Entonces, hubo una serie de violencias de parte y parte, excesos policiales por un lado, y por otro lado también ataques casi, diríamos, terroristas a la población civil. En fin, ataques a la Contraloría, la Contraloría General del Estado fue incendiada completamente, quedó arrasada, hubo un ataque a un medio de comunicación también. En fin, el sábado 12 esto llegó a su culmen. En cuanto a pérdidas humanas, también ha sido bastante grave. Pero, para ir más a tu pregunta, con esta situación de crispación social, de ataques de lado y lado, que ya además paralización de vías completamente, no se podía salir ni entrar a las ciudades, había escasez de productos, etcétera, sobre todo alimenticios. Diversos actores presionaron para que se haga una mesa de diálogo, se lleguen a consensos, hubo también una marcha de mujeres en favor de la paz, cacerolazos, etcétera. En todo caso, el domingo 13, se produce ya, por fin, un diálogo entre el gobierno representado por Lenín Moreno Garcés, algunos de sus ministros, y por el otro lado, representantes de las organizaciones indígenas. Este último actor, muy firme en su exigencia de derogar la medida. Los actores que hicieron las veces de mediadores fueron la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y sobre todo las Naciones Unidas, la Oficina de las Naciones Unidas. El diálogo fue televisado, y bueno, por una parte, el sector indígena ya manifieste lo que pedían, y por otra parte, el gobierno explicó que esta medida había sido necesaria a favor de, digamos, para beneficiar un saneamiento de las cuentas fiscales, bajar el endeudamiento. Hola, hola. Perdimos un poquito la conexión. Estabas en que la medida era para bajar también el endeudamiento. Sí, esto de hacer el gobierno, y además también para que no se aprovechen del subsidio, gente que en las ciudades, sobre todo, sí puede pagar el costo real del combustible porque tiene clase media, tiene un vehículo costoso, etc. Entonces, no habría por qué subsidiar a estas personas el combustible. Y además también porque mucha gente contrabandista compra el combustible barato en Ecuador y se los lleva a Colombia y a Perú lucrando con esa operación. Eso es lo que el gobierno quería ya evitar. Por eso retiraron el subsidio. Pero, en cambio, no tomaron en cuenta el golpe, digamos, a la economía del campesinado. Bueno, el tema es que después de tres horas prácticamente de deliberaciones, algunas de las cuales fueron televisadas, se llegó a un acuerdo. El representante de las Naciones Unidas en Ecuador, Arnaud Peral, fue el encargado de anunciar el acuerdo. por el cual el gobierno se comprometió en derogar este decreto controversial, cosa que efectivamente ya se dio, dejarlo sin efecto. Pero, por otra parte, yo supongo que esto es, digamos, lo que el gobierno gestionó, generar un nuevo decreto que todavía no sale, estamos a la espera, que supuestamente va a focalizar, a racionalizar el subsidio para que beneficie a los sectores indígenas y campesinos, pero, en cambio, no beneficie de manera injusta a quienes sí pueden pagar el costo real del combustible. Este nuevo decreto está cocinándose, está todavía en proceso, y esperamos que a lo largo de esta semana se lo haga público. Todavía no se sabe qué mecanismo van a encontrar, qué fórmula intermedia van a encontrar para, digamos, racionalizar este subsidio, como les menciono. Están las cosas así. La paz ha vuelto, pero es una paz, en mi criterio, todavía frágil, ¿no? Esperemos que el nuevo decreto sea del agrado al menos de la mayor parte de sectores y no volvamos a tener una convulsión social tan aguda como la que hemos tenido esta semana anterior. Exactamente. He leído en medios argentinos acerca de la declaración de Lenin Moreno sobre la derogación del decreto. Él decía que había firmado la derogatoria y que estaban listos para continuar el debate sobre uno nuevo y mejorado como se habían comprometido, pero que llamaba a todos los que tengan voluntad para comprometerse con ese decreto. Que fue como un llamado de atención también hacia los sectores que se habían sublevado en contra de este decreto. ¿Cuál fue, o qué se puede esperar, o cuál va a ser la conciliación o el diálogo que se va a entablar con estos sectores que habían estado descontentos? ¿Se ha hablado? ¿Lo saben? ¿Qué podemos esperar? Sí, como parte del acuerdo, tanto el sector de las comunidades indígenas como el gobierno hablaban de un nuevo decreto que tomara en cuenta los puntos de vista de los sectores populares, sobre todo el indigenado y también los trabajadores. Así que es la parte del indigenado sería la CONAIE y otras organizaciones y de parte de los trabajadores del Frente Unitario de Trabajadores y otras uniones sindicales las que están en diálogo, entendemos, con los diferentes ministros de Estado, sobre todo de economía, de trabajo, para generar un nuevo acuerdo que sea del fruto de... Olea, 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 estamos perdiendo un contacto, ahí está, olea, olea. Estamos... te estoy escuchando, sí, te estoy escuchando. Sí, comentaba que básicamente es por un lado el gobierno y por otro lado la central Frente Unitario de Trabajadores y así también la Confederación de Nacionalidades Indígenas las que están en estos días en equipos de trabajo dialogando, pues poniendo sus puntos de vista para emitir finalmente un nuevo decreto que racionalice el subsidio haciendo que los sectores más privilegiados paguen el costo real del combustible mientras que se continúa con un subsidio para los sectores campesinos productivos del agro sobre todo, ¿no? Pero, digamos, en este momento no se tiene todavía una información clara de cuál va a ser el mecanismo para llegar a este consenso. Yo creo que en los próximos días ya vamos a tener más información sobre los factores que se están tomando en cuenta porque había sectores indígenas también que proponían en lugar de afectar a los combustibles poner impuestos a otro tipo de consumos que son digamos no tan imprescindibles y que de alguna manera podrían afectar más a la clase media y alta como por ejemplo la telefonía celular este tipo de consumos especiales que hasta cierto punto son si bien están generalizados pero todavía siguen siendo más bien un privilegio del ámbito urbano es posible que alguna de esas propuestas también haya sido tomada en cuenta para o esté siendo tomada en cuenta para generar el nuevo decreto hay que decir también que el Fondo Monetario Internacional en recientes declaraciones ha dicho que está de acuerdo con que se tome en cuenta a todos los involucrados a todas las comunidades que son parte de Ecuador para generar este nuevo decreto y que no que no sea pues visto como una mera imposición desde el poder justamente te estaba por preguntar acerca del papel del Fondo Monetario Internacional dentro de todo este conflicto porque lo veníamos pasando por alto dentro de la entrevista si el Fondo Monetario Internacional en meses pasados hace unos seis meses o algo por el estilo llegó a un acuerdo a una carta de intención con Ecuador para facilitarle aproximadamente cuatro mil doscientos millones de dólares en una línea en varias líneas de crédito junto con otros organismos multilaterales con lo cual sumarían créditos por diez mil millones de dólares pero claro ellos ponen sus condiciones como lo pondría cualquier banco que presta dinero a cualquier persona particular el problema es que al querer sanear las cuentas bajar el endeudamiento y hacerse merecedores de estos nuevos créditos tenían que reducir el gasto fiscal pero desde el punto de vista meramente económico estamos de acuerdo que las cuentas les cuadraban quitando este subsidio pero no solamente son números hay que tomar también en cuenta la parte social la parte política el impacto en los sectores populares y eso fue lo que no se dialogó antes y por eso se causó tanta controversia y se dio pie a tanta violencia prácticamente en las manifestaciones el FMI parece que ahora se dio cuenta de esto y ha manifestado que se debe tomar en cuenta todas las comunidades del Ecuador para hallar una fórmula de financiamiento adecuada para poder cubrir los créditos que le van a dar al gobierno eso es lo que puedo decir sobre este actor que para muchos es estigmatizado pero que de alguna forma al menos en teoría se supone fue creado para ayudar a estabilizar la balanza de pagos de los países exactamente bueno ahora haciendo un punto de aparte me gustaría que nos expliques un poco porque aquí en Argentina el pasado fin de semana se realizó un encuentro nacional de mujeres que políticamente concentra todo el accionar político que tiene la mujer y dentro de lo que hemos leído de lo ocurrido en Ecuador se habla mucho acerca de la fuerza de las mujeres indígenas también dentro de esta manifestación hay una foto que se ha hecho viral de una mujer de Cotopaxi si mal no lo recuerdo es la foto del fotógrafo David Díaz Arcos que bueno es la foto que le ha dado vuelta al mundo de la mujer indígena parada en frente de las manifestaciones y se habla mucho acerca de el poder y la fuerza o la intervención de las mujeres indígenas organizadas dentro de este conflicto claro que sí he visto la fotografía también la he compartido en redes es una fotografía que impacta por el entorno que es el centro histórico de Quito que prácticamente tiene una una arquitectura muy colonial muy española y en el medio está esta mujer con su vestimenta indígena tal y cual ella se viste en su día a día en la provincia de Cotopaxi que es una de las provincias con mayor índice de población indígena está con una mascarilla en medio de gases lacrimógenos y con una actitud de resiliencia de fortaleza y bueno más allá de las ideologías este esta fotografía impacta mucho como tú dices estas manifestaciones han desenmascarado hasta cierto punto a ciertos sectores de la sociedad que se han manifestado olea 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 si decía que estas manifestaciones me escuchas ahí ahí sí sí estas manifestaciones han desenmascarado a ciertos sectores de la sociedad ecuatoriana que se han mostrado abiertamente racistas hay que decirlo y que evidencian que Ecuador sigue siendo un país muy fracturado y por otro lado también desde luego no es ninguna justificación para la violencia con la cual creo que ninguna persona ningún ciudadano está de acuerdo pero también han evidenciado que el sector indígena tiene una forma de organización muy particular ellos están dispuestos a dejar sus territorios venir a la ciudad acomodarse en un coliseo dormir en una cama general todo de allí organizarse con la comida y salir a manifestar su desacuerdo con una medida con una gran un gran sentido de unidad la mujer en este caso es una mujer y en general las mujeres campesinas son muy fuertes llevan a cabo varias tareas como el cuidado de los niños pero también tareas agrícolas son mujeres muy acostumbradas a un trabajo fuerte duro y digamos que esa fortaleza la han demostrado también en estas manifestaciones al menos aquí también en la parte logística ellas se han organizado muy bien yo no soy testigo presencial porque en la universidad salesiana fue un lugar de acogida humanitaria y ellas pues junto con estudiantes también organizaron muy bien todo el tema de provisión de comidas y de atención a los niños para que ellos estuvieran a salvo entonces en ese sentido su papel ha sido fundamental bien te agradezco muchísimo Nicolás por esta entrevista esperamos poder retomar nuevamente el contacto en un futuro para más información desde Ecuador con mucho gusto Tamara y amigos de Argentina les mando un cariñoso saludo y estamos pendientes para cualquier actualización de la información muchísimas gracias estuvimos hablando con Nicolás Duzdeves comunicador social docente de la universidad salesiana de Quito especializado en relaciones internacionales que nos estaba comentando que sucedió en Ecuador como se va resolviendo de a poco el conflicto de Ecuador que estuvo muy convulsionado estas últimas semanas y que este levantamiento estas asambleas del pueblo han logrado la derogación del decreto 883 y están a la espera de una nueva resolución por parte de su gobierno por parte del Fondo Monetario Internacional y por parte también de estas asambleas de los pueblos 19 horas 33 minutos en todo el territorio nacional llegó a nuestros estudios el próximo entrevistado Gabriel Pizarro Levi quédate con nosotros que vamos a estar hablando de economía quiero envolverme